Con motivo del nanogésimo cuarto aniversario institucional, el Museo Histórico junto al Centro Cultural Carabineros de Chile invitan a la comunidad a escuchar una versión para guitarra clásica del himno nacional y del himno de Carabineros de Chile, realizada por el músico y asesor del Centro Cultural de Carabineros de Chile, Alejandro Arroyo Ríos. La partitura del himno nacional corresponde a la versión del maestro Fabio de Petriz. La partitura del himno nacional corresponde a la versión del maestro Fabio de Petriz. La partitura del himno nacional corresponde a la versión del maestro Fabio de Petriz. La partitura del himno nacional corresponde a la versión del maestro Fabio de Petriz. La partitura del himno nacional corresponde a la versión del maestro Fabio de Petriz. Amén. Amén. La institución pública es también humana, y por lo mismo es más que reglamentos, recursos, presupuestos, conocimientos o logística, principalmente porque se alimenta de una corriente valórica que en el caso de carabineros de Chile se remonta más allá de su origen. Lo anterior da paso al desarrollo de un esquema identitario, dentro del cual el binomio músico y palabras presentes en el himno visibilizan un quehacer y doctrina. La letra pertenece al general de brigada Francisco Flores Ruiz, quien fue comandante general del Cuerpo de Carabineros entre 1908 y 1921. En 1910 escribió la letra de la Canción del Carabinero, que hoy corresponde al actual himno. El oficial es padre del compositor Francisco Flores del Campo, uno de los autores musicales más importantes del siglo XX. Entre sus obras sobresale la pérgola de las flores. En 1928, Arturo Arancibia Uribe musicalizó la pieza que luego inscribió como himno de Carabineros. Para Carabineros de Chile, su himno tiene una alta connotación, y es en este contexto especial que pone énfasis en su primer verso, orden y patria. ¿Pero qué significa esta conocida expresión? En primer lugar, sin orden no hay patria, ya que los integrantes de la nación necesitan un territorio armónico para desarrollarse. Por ello, estos versos subrayan su labor, cuyo fin es prevenir la conducta antisocial a través de alineamientos ordenados, a respetar la normativa legal vigente, como asimismo restaurar la paz social quebrantada. Al entonar su himno, toda la institución comunica con orgullo su quehacer, orientado a proteger a quien lo necesita y se identifica en todo momento ya que su bandera flamea al viento, como heraldo de bienestar, desde Bifiri hasta Puerto Toro. Los arreglos musicales de esta pieza corresponden al maestro Alejandro Arroyo Ríos y son en memoria del coronel Julio Escobar Quesada, quien fue director del museo en la década de 1980. Música Música Amén. 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 Amén.